Esta mañana se descolmató la bocatoma principal que provee el acueducto de Mocoa. La buena noticia es que hoy está restablecido el 70% del servicio de agua en la ciudad y para mañana tendremos el 100% del servicio restablecido. Esto respecto a Mocoa, para el resto de municipios afectados en el departamento de Putumayo hemos traído 18.000 galones de agua que servirán para suplir la demanda de aquí al jueves y esperamos que el jueves tengamos el 100% de los acueductos de la región restablecidos y funcionando plenamente. Ministro, ¿cómo se fue la cartera de vivienda? ¿Qué se viene para la construcción de Mocoa precisamente? ¿Esperar que salga el pot? ¿Qué va a hacer ustedes? ¿Cuánto se va a invertir aquí en Mocoa? Sin duda alguna necesitamos la actualización del plan de ordenamiento territorial pero lo cierto es que ya vienen avanzando dentro del plan las primeras casas. Hubo 300 unidades habitacionales entregadas en Sauces 1 y se tiene previsto a 12 meses vista continuar con la construcción de 900 más. Estas nuevas contingencias van aumentando el número de damnificados y también el número de requerimientos y lo que tendremos que hacer ahora con las autoridades es planear de manera integral un plan mucho más ambicioso para la región que incluya no solamente viviendas sino soluciones permanentes en términos de acueductos, segundos, afluentes y mayor respaldo pero también ordenamiento territorial desde el punto de vista integral donde haya más y mejores equipamientos urbanos, parques, canchas y colegios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!